¿Qué es la Dirección de Policía Científica? Hicimos que la Dirección de Policía Científica les va a hacer entrega para llevarse a sus departamentos. Sobre ese tema no quiero profundizar, obviamente que son palabras que el propio Director de Científica les dirá. Les deseo a todos un buen retorno a sus departamentos y reiterándonos, junto a nuestro comando y todo nuestro personal, a las órdenes aquí en Solito. Le paso la palabra al Director Nacional de Policía Científica. La Dirección de Policía Científica está despensando en amarillo, ya está próxima a descargarse, y la luz roja cuando ya lo tenemos. Y vemos que es un hilo de electricidad para que ella esté despensando. Después tenemos un poco de enfoques. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya, quizás ya pudieron conversar con nuestro equipo de instructores, esta es la última instancia de capacitación que estamos haciendo en esta oportunidad. en el país, que era cuarta. Comenzamos allá por hace un mes y algo, allá por el departamento de Canedores, con una capacitación con los departamentos linderos. Después seguimos con Maldonado, Tacuarengó, y ahora nos tocó Soria, el cual elegimos esta jefatura para que fuera el centro de lo que nosotros llamamos regionales. Como ustedes pudieron ver, el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Policía Científica hicieron un gran esfuerzo para adquirir todo el equipamiento que ustedes pueden ver acá, donde se invirtieron alrededor de 38 millones de pesos, de lo cual la gran parte de eso, la mayoría de eso, de esa inversión, fue destinada al interior, a todas las policías científicas del interior del país, a todas las oficinas. Lógicamente, no es suficiente, todavía estamos trabajando y queremos a futuro seguir incorporando más material y más instrumental y equipamiento para poder brindarles a todos ustedes, a todas las oficinas del país, a todas las oficinas del país, la mayor cantidad de elementos para que puedan trabajar. De esto, como ya les enseñaron, no es suficiente y no va a ser suficiente tampoco en este momento como para que todas las oficinas puedan tener el mismo equipamiento. Entonces, lo que decidimos a nivel país fue dividirlo en regiones. Tenemos cuatro regiones, como ya les dije, Canerones, Maldonado, Tacuarembó y Soriano. Soriano, integrado por la arquipatura de Flores, Colonia, Río Negro. ¿Por qué eso? Porque, lamentablemente, no nos dio la plata como para unirnos a todos de ese equipamiento, que todos tuvieran ese equipamiento en cada arquipatura. Lo vamos a seguir peleando y vamos a seguir luchando para que todos ustedes lo puedan tener. La idea es que parte de ese equipamiento que se queda acá, cuando sea necesario, por alguna de las jefacturas que acabo de nombrar, se coordinen con la arquipatura de Soriano y lo puedan utilizar y tenerlo más a mano. No va a depender de nuestra dirección, que estamos a unos cuantos kilómetros más y va, por consiguiente, la demora va a ser mayor. Entonces, para tener en un evento, en un hecho delictivo, y que sea necesario este equipamiento. Distanciómetro, distanciómetro hospitalario. Al perito que le da mucha notibilidad, o sea, que un solo operario ya puede perfectar ese antiguo remontado y ya tomar esa medida. Como así también, tiene la dirección de otra diversificación, que es para un limón. En los casos de los residentes de tránsito, saber si esa pendiente, qué grado tiene, a los efectos posteriores sí tenemos que determinar un calcio de velocidad por parte del gabinete de psicología vial. Podómetros, podómetros digitales, por pantalla en live. Antiguamente teníamos levantado y hubiera que una linterna, qué elección tenía. Hoy en día no, ya simplemente, ya no tiene que levantar, va a ser más efectiva esa medición que vamos a realizar y mucho más productivo para el perito, o sea... Esa es un poco la idea de esa inversión que se hizo y esto que estamos haciendo ahora. El tema que nos trajo acá y esta jornada lo vimos sumamente necesario, lo queríamos hacer antes, se demoró por el tiempo en la pandemia, la pandemia nos demoró, nosotros creímos que allá por el mes de abril o mayo ya podíamos estar haciendo este tipo de capacitación y encuentro con ustedes, pero no fue posible, lo estamos logrando recién ahora, pero creo que estamos a tiempo todavía. De nada nos ha servido tener todo este equipamiento sin que no nos capacitemos y no estemos al día con toda la tecnología y todo lo nuevo que podamos tener y refrescarnos día a día todas aquellas técnicas de trabajo que debemos tener. Eso fue la idea entonces de hacer esta jornada de hoy, que más que una jornada de capacitación es una jornada de intercambio de conocimientos de ustedes, porque de ustedes también aprendemos y cada vez que después hacemos el POS allá y nos reunimos para discutir cómo nos fue, siempre se saca cosas positivas de este tipo de encuentros y se aprende también, nos enseña. O sea que no es que nosotros vengamos a enseñar, como dije, es un intercambio de ideas y de opiniones y entre todos construimos lo que queremos que sea, es unificar, que nuestro trabajo esté unificado, que unifiquemos el trabajo de la policía científica en este caso y que todos trabajemos de una misma manera. De que no nos pase como nos pasa a veces, que nos reunimos con algún fiscal o algún juez que estuvo en un departamento X en el interior del país y hoy se vino a Montevideo y dice sí, pero allá trabajaban diferente porque trabajaban así, trabajaban allá, a veces bien y a veces mal, pero la idea es unificar criterios, de que todos trabajemos de la misma manera y eso es lo que hoy estamos tratando de transmitirles a ustedes y espero que esta jornada haya sido productiva y que puedan ustedes, los que hoy están acá, replicarle a todos sus compañeros, a todos sus colegas, no solo a los que están en científica, sino a las comisarías, a las distintas unidades con las cuales ustedes trabajan diariamente, principalmente cuando hablamos de la escena del hecho, de la preservación de la escena del hecho, que es un gran problema que tenemos a nivel nacional y creo que a nivel mundial, porque cada vez que hablamos con distintas policías nos transmiten la misma problemática. Bueno, todas estas cosas no se queden con ellas, repliquen, transmitan, que de esa forma vamos construyendo y de a poquito tratando de hacer una policía única o una policía científica única. Yo les agradezco en primer lugar al jefe policía por la hospitalidad, por recibirnos y por el recibimiento que tuvieron nuestros laboratorios. Los laboratorios han los efectos de, bueno, determinar si es orgánico o inorgánico, si se puede obtener un parque genético para tratar de individualizar a la persona. Es muy sencillo de utilizar, también tiene una vida útil aproximadamente de 6 horas de trabajo. Luego tenemos también 12 forenses más pequeñas, que son para diseñas un poquito más reducidas, pero tienen exactamente la misma finalidad de ubicar esos elementos que antes mencioné. No olvides decirles que esto tiene que ser un libro dependiendo del rango de onda con los leyes de protección adecuados, que son los que nos permiten visualizar esos elementos. Bánica para peritos, tenemos con todos los insumos básicos para una correcta inspección y recolección y acopio de indicios y evidencias acabadas de la vida. ¿Qué es esto? Polvos reveladores, impas cristales, quiso, cinta de calcar, plantilla vegetal, jeje de abono para determinar su sangre humana en el lugar de leche. Antiguamente se acuerdan que levantábamos la muestra y la teníamos que aportar al laboratorio de la Dirección Nacional. Hoy en día ya en campo, un sitio, ya podemos saber si es su sangre humana para luego pasar al estudio de ADN y determinar ese esfuerzo. Agradecer a las jefaturas de Río Negro, la jefatura de Flores y la de Colonia, que hoy no tenemos al jefe que se disculpó por no poder llegar, por el apoyo que tenemos continuo, esa comunicación que tenemos continuo cuando necesitamos el apoyo, tanto de ellos, de esa jefatura, para ser nosotros o viceversa. El agradecimiento a ustedes por participar de este intercambio. Como les decía, espero que sea fructífero, que puedan llevarse algo bueno para sus jefaturas. Y el agradecimiento a nuestro equipo de la Dirección Nacional de Policía Científica que día a día se esfuerzan por comunitar este tipo de conocimientos y este tipo de capacitación y por poner todo de sí para que las cosas salgan como creo que salieron hoy, según me comentan con mucho éxito. Así que muchas gracias a todos. El forense lo que hace es trabajar con distintos rangos de ondas, de las unidades nanómetros, y le permite al perito visualizar aquellos elementos que a simple vista no pueden ser vistos. Por ejemplo, sangre, saliva, semen, ruido, cabello, improntas de calzado de agua. Lo que hace el perito es a modo de fuego utilizado y a 45 grados proyectar este átero a lo efecto de visualizar todos estos elementos para luego señalizar los indicadores documentados. Y aquí el fotógrafo cobra una importancia central a lo efecto de que inicia el lunes. Y van a ver unas pequeñas manchas, pequeños vestigios. Una vez que se documenta, se procede al levantamiento, se transportan a sus lugares de trabajo. Y en la Dirección Nacional de Policía Científica estamos con las puertas abiertas siempre, a las órdenes, lo que ustedes necesiten. Es solo levantar un teléfono o pasar por allá y lo conversamos, lo discutimos, como siempre lo hacemos con los jefes, que siempre estamos hablando o discutiendo alguna cuestión laboral. Así que muchas gracias y feliz retorno. Bueno, nosotros como agradecimiento no solo de nuestra jefatura, sino de las cuatro jefaturas que estamos aquí representadas hoy, queremos agradecer a la persona, al Director Nacional de Policía Científica, al equipo que desde ayer está aquí en nuestro departamento, dejando lo mejor en esta transmisión de conocimientos y experiencias con el resto de los camaradas, con todos nosotros. Así que un reconocimiento realmente para el equipo de la Dirección Nacional de Policía Científica por el trabajo realizado. Gracias. Muchísimas gracias jefe, va a tener un lugar en nuestra dirección. Vamos a hacer entrega de... La reconducción es con esta cámara fotográfica, ya no va a tener que traer a ese perito para nos traer a esa... ¿Qué tipo de filmación? Con ella la puede hacer. También tienen otra de las posibilidades de mandar las fotos mediante Wi-Fi. Supongan que estamos trabajando en una escena de hecho muy compleja, muy delicada, en un municipio, y que hagan un registro fotográfico en nuestro afilar. Automáticamente desde allí del lugar, ya no hay necesidad de descargarla, sino que se manda a la Dirección Nacional para la comunicación y coordinación, y ya la gente del DICAS ya sobrita, ya se va a poner el trabajo. Detector de metal. La evolución de los detectores de metal a lo largo de esta época ha emocionado muchísimo. Hoy en día se puede seleccionar la profundidad y el metal que uno va a buscar. Si es un metal ferroso o no ferroso, si es una vaina, por ejemplo, el lato, ya ustedes ponen el display allí y pueden buscarlo. Simplemente dice metal, va a ser el del metal. Después tenemos la lupa. Lupa, microscopio. Este microscopio se anexa a una torre o a una lata y nos permite visualizar vestigios de pequeños elementos que a simple vista no se pueden ver. Por ejemplo, tenemos un homicidio y un vestigio de sangre en un calzado. Esto nos permite visualizar y también otra de las funciones es documentado. Automáticamente apretamos un clic y ya le queda un registro en la PC o en la laptop que después va a ser unida a la carpeta T. Las sombreras. Las sombreras tienen dos finalidades. Primero, el cuidado de esa cámara fotográfica esencial porque es muy proclive que ante humedades estos equipos fotográficos tengan alguna anomalía. Y la segunda, está diseñado también con un color muy particular a los efectos de que hice iluminación en caso de utilizar flash rebote y uno pueda iluminar el objeto que él quiere. Bueno, después tenemos equipos de protecciones personales, sombreres, tapabocas y demás lo que le permite dos funciones. Primero, la no contaminación como así también que el perito en caso de que está en una escena que se tenga algún riesgo pueda trabajar libremente sin que se agarre el híbrido por la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.